Continuamos con más de Brújula Internacional. Los líderes de las economías y las fuerzas políticas del mundo más importante han tenido su primera reunión el pasado viernes. Se trata del Grupo de los Siete. En esta oportunidad participó por primera vez el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que forma una importante coalición de liderazgo en todo el mundo. Y sobre este tema vamos a estar hablando con nuestro invitado la tarde de hoy, Dylan Pereira, analista internacional y editor de la revista Diplomacia. Buenas tardes, Dylan. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, José Enrique. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Encantado de recibirte, como siempre. ¿Qué te ha parecido esta primera reunión del G7, del Grupo de los Siete, quienes se han comprometido a cooperar más con la pandemia del COVID-19 y también han aportado una suma importante de millones de dólares, 4 mil millones de dólares de aporte al Fondo de las Naciones Unidas COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud, precisamente, para abastecer a esos países más pobres, menos desarrollados, en sus campañas de vacunaciones, que hoy son más vulnerables que nunca? Correctamente, José Enrique. Precisamente el G7, el grupo que aglutina las siete economías más grandes del mundo y los siete países más industrializados del planeta, se han reunido en esta oportunidad por videoconferencia, motivado por la pandemia de COVID-19, presidida en esta oportunidad por Boris Johnson, el primer ministro británico, tras la salida de Donald Trump, quien había liderado la última cumbre celebrada el año pasado. Es una expresión más, José Enrique, y toda la audiencia del sistema de pesos y contrapesos que se reajusta en la dinámica internacional, en este nuevo orden internacional y, por supuesto, promovido por el ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca y, por ende, el líder del país más importante del hemisferio occidental y uno de los más poderosos del mundo. Es interesante acuñar, como tú has señalado, que son varios los temas de la agenda que se trató. Principalmente se hizo un voto firme a favor del multilateralismo y una de las expresiones más concretas ha sido precisamente la aprobación de un bono de más de 4.000 millones de euros para el fondo COVAX, iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud y que promueve precisamente y aspira la distribución de más de 600 millones de dosis en más de 100 países, por supuesto, priorizando aquellos países en vías de desarrollo y que tienen dificultades económicas para acceder a las vacunas en contrataciones directas con las farmacéuticas. Este será un aporte dividido, principalmente liderado por Estados Unidos, pero también con un aporte significativo de más de 1.500 millones de euros por parte de la Unión Europea. Y un detalle interesante a resaltar de esta cumbre, precisamente José Enrique, es que pese a un aire y un tono de multilateralismo, Joe Biden ha sido muy preciso en dejar en claro que Estados Unidos ha vuelto. Y este ha vuelto lo podemos traducir en un respeto inequívoco a los derechos humanos y a la democracia. Y de hecho, sorprendió mucho que Joe Biden dijese que no va a volver a invitar a Rusia, al presidente Vladimir Putin, a participar en la próxima cumbre del G7, como sí lo hizo Donald Trump. También hemos visto en el discurso de Joe Biden un pulso importante contra China y contra Rusia, precisamente como lo mencionabas. ¿Esto en qué podría traducirse a la larga como discurso político de impacto también en las relaciones internacionales? Ya vemos un anticipo de lo que sería la posición de Estados Unidos con estas dos potencias que son muy rivales del país norteamericano. Sin embargo, no se les deslinda tanto de la anterior política de Donald Trump. Hay una similitud en cuanto a estas dos potencias y el pulso de Washington. Eso es un detalle absolutamente interesante y peculiar por demás, José Enrique, porque Rusia y China, si bien habían tenido relaciones encontradas con Donald Trump, pueden proveer a la humanidad en torno a la generación de fuentes alternativas de energía, como la energía eólica, la energía solar. Precisamente en un foro en el que estuvo presente John Kennedy como el representante para el cambio climático de la administración de Joe Biden, Holanda ponía a disposición de toda la comunidad internacional su experiencia en lidiar con el aumento del nivel del mar para frenar precisamente este mal que asota al mundo y precisamente al sudeste asiático. Así que son reacciones concretas que si se cuenta con el compromiso real y vigente de los organismos internacionales como el multilateralismo, como el gran vector, es posible que el mundo logre frenar el lastre del cambio climático que reafirmamos es la gran crisis existencial a la que hoy todos nos enfrentamos y a la que no podemos eludirnos. Si la pandemia ha sido una crisis global a la que hemos tenido que dar y estamos dando una solución global, el cambio climático es de igual de esta manera, pero quizás a un nivel mucho más superlativo. Dylan, vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos contigo abordando otros temas tan importantes como el acuerdo nuclear iraní y ahora el posible regreso de Estados Unidos a esta lista de países que avalan el pacto para regularizar precisamente las actividades atómicas. En la economía de la República Islámica. ¿En qué condiciones podría quedar esta futura negociación entre Estados Unidos y Joe Biden? ¿Cuánto se debería a Biden para poder regresar al acuerdo nuclear de Irán? Y también, pues, las relaciones futuras entre Irán y Estados Unidos, ¿cómo podrían quedar? ¿Aumenta las tensiones? ¿Se rebajan las sanciones? Aparte de eso, el acuerdo. Precisamente, tenemos fe en que las relaciones previas que existen entre Hassan Rouhan y el primer ministro de la República Islámica de Irán y Joe Biden, cuando éste era funcionario de la administración Obama, sirvan como hilo conductor para renovar unas negociaciones francas y sinceras. Un punto que es absolutamente innegociable es precisamente un mayor enriquecimiento de un uranio. El objetivo de la comunidad internacional es preservar la paz de la seguridad internacional con la variable atómica y, por supuesto, ceñirse a los lineamientos del Tratado de No Proliferación Nuclear previsto y prescrito precisamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido, un posible acceso o desarrollo de energía nuclear militar por parte de Irán es un veto absoluto por parte de la comunidad internacional y una pieza innegociable. Lo que sí es posible, José Enrique, es que en una mesa de negociaciones se retome lo que fue el espíritu del Pacto de Viena de 2015, precisamente en torno al levantamiento de sanciones. Bruselas posiblemente sea mucho más flexible en este aspecto. Recordemos que países muy concretos como Alemania o Francia y lucharon por adherirse al pacto nuclear pese al levantamiento de la mesa por parte de Estados Unidos y, de hecho, ha sido una válvula de escape y de oxígeno a la economía iraní el apoyo de empresas alemanas y francesas en el territorio de Irán. El factor determinante en este caso será la variable económica y es posible, realmente probable que Washington renaude en cualquier momento las negociaciones y eso está en la agenda. Lo que sí también es importante decir es que Irán es hoy un factor geopolítico fundamental en la región. Recordemos precisamente la importancia que tiene el Estrecho de Hormuz, un estrecho geográfico por el cual circula más del 30% del petróleo que se envía a Europa. ...a negociar sobre la disputa territorial y todavía mantiene vigente lo que se reconoce como el laudo arbitral de París que precisamente Venezuela considera nulo. Dylan, sobre esto es importante hablar porque la semana pasada se cumplieron los 55 años de la firma. ¿Qué vigencia tiene hoy para el mundo, para nuestro país Venezuela, el Acuerdo de Ginebra, precisamente que rige los pasos a seguir en esta disputa histórica entre Venezuela y Guyana, anteriormente Reino Unido, antes de que Guyana fuera reconocida como un estado independiente? Absolutamente, José Enrique. En la agenda diplomática internacional venezolana, el día de hoy, además de las vacunas y de la pandemia, el tema número uno ha de ser precisamente la defensa del territorio en ese quivo. Precisamente los venezolanos y los guyaneses han celebrado 55 años del Acuerdo de Ginebra alcanzado en 1966, que es a día de hoy el único instrumento jurídico válido, vinculante entre las partes para resolver la diatriba territorial por la Guyana Esequiba. Es importante recalcar y mencionar, José Enrique, el mensaje de unidad que todos los venezolanos debemos proveer unidos en torno a la defensa innegociable de nuestra absoluta y plena soberanía en la Guyana Esequiba, en el territorio Esequibo, que es precisamente desde 1777, con la conformación de la Capitanía General de Venezuela, y posteriormente, tras la instauración de la República en 1811 y nuestra primera constitución, territorio absolutamente venezolano. Es lamentable, José Enrique, cómo Guyana no ha cesado en las diatribas y maniobras jurídicas truculentas en la Corte Internacional de Justicia, demandando unilateralmente a Venezuela en una corte cuya jurisdicción Venezuela como posición histórica no reconoce, y no reconoceremos ni reconoceremos. Y es por eso que debemos actuar en todos los foros internacionales bilaterales y llamar urgentemente a Guyana al establecimiento de mesas de negociaciones bilaterales entre Caracas y Georgetown. Allí, sin el espíritu de cooperación, fraternidad, que se vinculó y se suscribió en Ginebra en 1966, precisamente, tras la denuncia activa de nuestro canciller en la época, el doctor Marcos Falcón Briceño, ante Naciones Unidas y ante el mundo, por supuesto, con la revelación de la memoria póstuma de Prélez-Pré-Vos, donde se absolutamente se ejemplifica que el laudo arbitral de París de 1899 es absolutamente nulo e írrito. Esperemos que, precisamente, Naciones Unidas y Guyana recapaciten e inmediatamente retomen las negociaciones bilaterales con Caracas, adheridos al espíritu y vigencia del Acuerdo de Ginebra en 1966, que ratificamos es el único instrumento jurídico hoy vigente para resolver la disputa territorial del territorio esequivo. ¿Crees en una respuesta de rectificación por parte de Naciones Unidas sobre este caso? Precisamente, era Ban Ki-moon, antiguo secretario general de la ONU, quien avaló que la Corte Internacional de Justicia testificara para dirimir sobre la disputa entre Guyana y Venezuela. ¿Es posible una rectificación y también es posible un escenario favorable para nuestro país? Por supuesto que, José Enrique, aquí es muy importante remitirnos a lo que está prescrito en el Acuerdo de Ginebra. En el artículo 4, 2 del acuerdo, se especifican las funciones que tiene el secretario general de Naciones Unidas en este diferendo. El secretario general puede sugerir y ayudar a las partes, en este caso, Venezuela y la naciente República Cooperativa de Guyana en ese momento, a encontrar uno de los mecanismos de resolución pacífica y controversia que están prescritos y establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Nunca decidir ni suplantar la absoluta soberanía de los Estados. Es una clave fundamental del Acuerdo de Ginebra entender el espíritu de bilateralidad y absoluta unanimidad en torno al tema y al mecanismo que se use para dirimir la controversia. La opción de judicializar el caso nunca estuvo presente en la mesa. Lo que prescribe el Acuerdo de Ginebra, lo que nos dicta, es que se agoten sucesivamente los mecanismos prescritos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, los cuales debemos recordar son los buenos oficios, las negociaciones, el arbitraje, pero por último lugar y última instancia, la vía judicial. Venezuela nunca ha aceptado judicializar la cuestión y la detención territorial del desequivo en instancias internacionales, cuya jurisdicción absolutamente no reconocemos. Y es por ello, José Enrique, que es lamentable como Antonio Guterres, 2018, extralimitando sus funciones que le confía el Acuerdo de Ginebra, denunciase el caso de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela a día de hoy debemos todos los venezolanos, más allá de atribas ideológicas, políticas, internas, que son absolutamente secundarias en una cuestión de Estado como esta, plegarnos en torno a las decisiones y acciones de nuestra Cancillería y del Ejecutivo Nacional por la defensa legítima de nuestros derechos territoriales y soberanos sobre el territorio desequivo. Esperemos precisamente que Guyana y Caracas deben reiterar los llamados a las negociaciones bilaterales por parte de Georgetown y recurrir a uno de los mecanismos de solución pacífica que el artículo 33 de la Carta a Naciones Unidas y que el Acuerdo de Ginebra lo ratifica para resolver el diferento territorial. No hay otra vía en este momento. Queda de toda forma nulo el lado arbitral de París que, por supuesto, Venezuela no reconoce. Se hablaba de un encubrimiento por parte de un jurista ruso que estuvo en esta negociación cuando hubo precisamente en 1899 el lado arbitral. Luego el Acuerdo de Ginebra que Guyana todavía se niega a emplear, a reconocer para específicamente este caso. ¿Ves que Guyana ceda para un encuentro con Venezuela, un acercamiento bilateral para hablar, para debatir sobre el caso? Hemos visto la disposición que tiene actualmente el gobierno, la Cancillería venezolana y el interés que ha presentado el canciller Jorge Arriaza para el seguimiento del conflicto histórico. Precisamente, José Enrique, me permito atenerme a la historia de la diatriba territorial por la Guyana exequiva. Precisamente en 1897 se dio un primer paso en Washington, lo que se conoció como el Acuerdo de Washington, que fue instituido en 1899 por el laudo arbitral de París. El laudo arbitral de París, el espíritu inicial del laudo era resolver con dos jueces defensores por parte de Venezuela y dos jueces defensores en ese momento Reino Unido. Recordemos que no era la República Cooperativa de Guyana, sino la Guyana británica. Y en ese precioso momento de descolonización, precisamente se intentó llegar a un acuerdo. Sin embargo, un dato histórico, fenomenológico, trascendental sucedió en 1949, cuando precisamente uno de los abogados estadounidenses que se suponía tendría que defender los intereses de Venezuela en ese laudo, tras su muerte en 1949, se propulica sus memorias póstumas del acuerdo. En estas memorias se ejemplifica y queda en síntesis cómo los abogados venezolanos pactaron ilícitamente con los abogados británicos y con el que suponía debía ser el juez imparcial, el juez ruso Martes, para dejar y desfogar a Venezuela de un territorio gigantesco. Esto, por supuesto, fue denunciado en 1962 en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de nuestro canciller, doctor Marco Falcón Briseño, ante el mundo. Y, por supuesto, quedó absolutamente ejemplificado y justificado los vicios de nulidad en los cuales incurrió el laudo. Allí eso se cerró. Para nosotros los venezolanos y para el mundo, la invalidez, nulidad y carácter írrito del laudo arbitral de 1899 es un capítulo cerrado. Solo debemos conversar en torno al Acuerdo de Ginebra de 1966, que precisamente se firma y se alcanza en Ginebra, por la necesidad de conseguir un nuevo instrumento jurídico que regulase el diferendo territorial, después de haberse ejemplificado y demostrado ante el mundo la nulidad del laudo de 1899. Es absurdo que la Corte Internacional de Justicia intente legitimar una acción unilateral por parte de Guyana sobre un instrumento jurídico sobre el cual ya no existe ningún índice de validez ni de legalidad. Y es absolutamente nocivo para las relaciones bilaterales y, por supuesto, para nuestra situación como país, que Guyana intente incurrir en esta vía. Naturalmente que Guyana va a intentar seguir por esa vía, pero nosotros los venezolanos debemos unirnos en un frente nacional unido absolutamente unánime en torno a la defensa del Esequibo y adherirnos al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico vinculante y vigente para el diferendo territorial por la Guyana Esequiba. Es hoy la posición histórica de Venezuela y debemos seguir ratificándola desde cualquiera que sea nuestra tribuna. Y con ese llamado a la unidad y ese mensaje que respaldamos completamente, te agradecemos, Dylan, por recibirnos y atendernos la tarde de hoy en Brújula Internacional. Gracias a ti, José Enrique, a toda la audiencia y esperemos que los venezolanos esequivemos nuestra política. Es la gran cuestión de Estado. No hay diatribas políticas, no hay espectro político en esto. Es una cuestión por los intereses vitales de nuestra República y al cual estamos todos llamados a defender desde todas las tribunas. Gracias por acompañarnos. Eran Dylan Pereira, analista internacional y editor de la revista Diplomacia en Brújula Internacional. Siempre un gusto acompañarles, agradeciéndoles su sintonía y cada tarde estar con nosotros en este espacio de las dos. Con la promesa de encontrarnos en una próxima oportunidad, les deseamos que tengan feliz y exitosa tarde.